¡Pink-pong! ¡Suscríbete! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Conozcan a mis amigos, los bebés Morstwo! ¡Bebé vampiro! ¿Dónde estás? ¡Bebé vampiro! ¡Sí, papá! ¡Bebé vampiro! ¡Sí, papá! ¿Cómo es donas? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Abre tu boca! ¡No mientas! ¡Entendido! ¡Bebé zombi! ¡Bebé zombi! ¿Dónde estás? ¡Bebé zombi! ¡Sí, mamá! ¡Bebé zombi! ¡Sí, mamá! ¿Comes gomitas? ¡No, mamá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Quiki, quiki! ¡Abre tu boca! ¡No mientas! ¡Lo siento! ¡Bebé brujo! ¡Bebé brujo! ¡Bebé brujo! ¿Dónde estás? ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Abre tu boca! ¡No mientas! ¡Ok! ¡No lo haré! ¡Debo preparar más dulces para mis amigos! ¿Ah? ¿A dónde se fueron? Nínimo, nínimo Nínimo, nínimo ¿Comes dulces? ¿Estás mintiendo? ¿Estás seguro? Nínimo, nínimo ¿Estás seguro? Nínimo, nínimo ¿Estás seguro? ¡Nínimo! ¡Abre tu boca! ¡Nínimo, nínimo! ¡Te atrapé, Nínimo! ¡No mientas! ¡Ja, ja, ja! Tenebroso Halloween Muy feliz Halloween Tenebroso Halloween Muy feliz Halloween ¡Feliz Halloween! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! Hoy es el espeluznante día de Halloween Nos convertimos en tiburones zombis ¡Qué miedo, ¿no? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Aquí están Hoy prepararé la sopa de Halloween Y necesito aletas de tiburón Lo siento, pero tendré que usar sus aletas ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Las aletas del pequeño no las necesito ¿Volvemos a mi castillo ahora? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Amigos, ¿pueden ayudarme? Bien, vamos al castillo de la bruja Pequeño mocoso Si sigues molestándome Te llevaré a ti también No me queda otra opción más Que usar esta magia especial ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Dónde estoy? ¡Ah! Amigos Tengan cuidado ¡Ah! ¡Un esqueleto! ¡Waah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Acaso quieres pasar? Te dejaré cruzar el puente Si te conviertes en un esqueleto Como nosotros ¡Ja, ja, ja! Pero será muy, muy difícil ¡Ja, ja, ja, ja! Amigos Tenemos que convertirnos en esqueletos Para poder cruzar el puente ¿Cuál es el esqueleto? Adivinemos juntos Cabeza redonda y dientes cuadrados ¿Es esto un esqueleto? Esto es un autobús conejo Los esqueletos intentan comernos ¡Rápido! ¡Tenemos que convertirnos en un autobús esqueleto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé! ¡El esqueleto con huesos que traquetean! ¡Es este! ¡El bus esqueleto hace crack, 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 crack Crac, crack, crack Crac, crack, crack El bus esqueleto hace crack, crack, crack En la noche de Halloween ¡No puedo creer que hayan logrado pasar los acantilados de los esqueletos! ¡Esta vez no podrán atraparme! ¿Qué? ¿Ahora lava? ¡Quema tanto que derrite las rocas! ¡Pero ahora tampoco puedo avanzar por la lava caliente! ¡Amigos, ¿qué debo hacer? ¡Hola amigos lindos! ¡Si se transforman como lo hago yo, van a poder volar sobre esta lava! ¡Amigos, si nos transformamos en un autobús vampiro, podremos volar! ¡Así podremos cruzar la lava de forma segura! ¡Oh, brilla! Debería de ser esta. ¡Oh no! ¡Nos convertimos en un autobús araña! ¡Tenemos ocho patas! ¡La lava caliente quemará estas patas! ¡Transformémonos otra vez! ¡La encontré! ¡Transformémonos en un vampiro y volemos! El bus vampiro vuela y vuela, vuela y vuela, vuela y vuela, vuela y vuela El bus vampiro vuela y vuela en la noche de Halloween ¿Qué? ¿Cruzaron la lava caliente? ¿Y qué harán con esta bomba? ¡No, brilla y vuela! ¡Ah! ¡Trujotazo! ¡Queremos dulces! ¡Ah! ¡Zombies! ¡Si los aterradores zombies me atrapan, no llegaré al castillo de la bruja! ¡Eso es! Si nos transformamos en zombies, ¡no nos atacarán! ¡Porque los zombies nunca se muerden entre ellos! ¡Amigos! ¡Transformémonos en un autobús zombie y salgamos de aquí! ¡Los zombies nos están atacando por detrás! ¿Oh? ¿Será este? ¡Oh! ¡Ah! ¡Es un aterrador autobús dinosaurio! Los dinosaurios dan mucho miedo también, pero no podremos engañar a los zombies. Busquemos al zombie una vez más. ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Un zombie aterrador! ¡Ja, ja, ja! El zombie da mucho miedo, miedo, miedo. El zombie da mucho miedo en la noche de Halloween. ¡Ja, ja, ja! ¡Por fin llegamos al castillo de la bruja! ¡Ja, ja! ¿Dónde están mami y papi? ¡Mami y papi! ¡Oh! ¡Aquí estamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Cuidado, tiburón bebé! Si haces ruido, tendrás muchos problemas con la bruja. ¿Qué tal si te conviertes en un fantasma como nosotros y engañas a la bruja? ¡Tu familia está encerrada en la habitación al final del pasillo! ¡Oh! ¿De verdad? ¿Oyeron eso, amigos? Transformémonos en un autobús fantasma y pasemos por allí en silencio. ¡Mi familia está encerrada en la habitación al final del pasillo! Transformémonos en un autobús fantasma para engañar a la bruja. ¡Es redondo como los fantasmas que vimos antes! ¿Será este de aquí? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Quién anda ahí? ¡Rápido! ¡Transformémonos en otro autobús! ¡Ah! ¿Así que solo hay fantasmas? ¡El bus fantasma es silencioso! ¡Silencioso! ¡El bus fantasma es silencioso! ¡En la noche de Halloween! ¡Tiburón Pepe! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Yo voy a rescatarlos! ¡Trajos! ¡Oh! 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 ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes mi familia ya está salvo! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Dormí muy bien Hola amigos, ayer fue Halloween Así que fui con mi familia a pedir dulces Miren, tengo muchos dulces coloridos y chocolates Guardaré estos para luego y hoy me comeré esto Oh no, me asustaron Halloween fue ayer Por favor, paren ya Mami y papi, ¿qué están haciendo? ¡Oh, corran! Amigos, creo que mi familia se convirtió en zombis Voy a pedir ayuda Pinkfunk, ayuda Mi familia se convirtió en zombis Tiburón bebé, escuché que un virus zombi se está esparciendo por el océano Tengo cuatro pastillas Te las voy a enviar Te lo enviaré lo más rápido posible Ten cuidado Ok, gracias Pinkfunk Es la medicina que Pinkfunk me envió Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad Amigos, ¿me pueden ayudar? ¿Mami? Tengo mucho miedo La habitación favorita de mi mamá es el cuarto Así que la buscaré aquí Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Raw! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombi! Busquemos a mi mamá otra vez ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¿Mami? ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? Toda nuestra familia se ha convertido en zombi por un virus zombi ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! Tiburón bebé, voy a revisar el baño Si encuentras a alguien de la familia, llámame, ¿bueno? Ok, mami Ahora, ¿dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! Creo que Tiburón papá está por aquí ¡Busquémoslo juntos! Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul ¡Papi! ¿Estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Come esto! ¡Eso me asustó! ¿Pero dónde está papá? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! Cariño, ¿puedes oírme? ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombie ¡Tiburón bebé nos salvó con una medicina! ¡Oh, por Dios! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! ¡Es gracias a la medicina que Pinkfunk me dio! ¡Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano! ¡Ah! Creo que alguien está saliendo Creo que son tiburón abuela y abuelo ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¿A dónde se fueron? ¡Oh! ¡Abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos y ven a tiburón abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Oh! Creo que no está aquí ¡Entonces, ¿qué tal por aquí? ¡No! ¡No está! ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Oh! 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 ¡Mi cabeza! ¡Abuela! ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie ¡Y tiburón bebé nos salvó! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Gracias, tiburón bebé! ¿Pero dónde está tiburón abuelo? ¡Es la voz de tiburón abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Encontremos a tiburón abuelo y ayudémoslo! ¡Ok! ¡Vamos a buscarlo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¡Ja! ¡Cómo te atreves a tocar mi puerta! ¡Oh! ¡Ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh! ¡Creo que es abuelo! ¡Ah! ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡No! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué debo hacer? ¡Perdí la medicina! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Creo que tenemos que calmar a tiburón abuelo primero. ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros, la familia tiburón! ¡Oh! 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 ¡Mi abuelo! ¿Qué debo hacer? ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Diburón abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Abuelo! Abuelo, ¿por qué no nos reconoces? Lo siento, ¿están todos bien? Sí, todos estamos bien Por cierto, Pinkfong ha encontrado más medicinas Sí, encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano Muchas gracias, Pinkfong ¿Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano? Sí, suena genial ¿Están todos listos? Lancemosla a la cuenta de tres Uno, dos, tres Todos volvieron a la normalidad Estoy muy feliz que todos estén bien Fue un día difícil para todos Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso ¡Eso suena genial! Amigos, hicieron un gran trabajo hoy Ahora descansemos un poco Aquí da mucho miedo ¿Dónde estamos? Oh, querido, llegó otra vez ese momento del año, ¿no? Sí, Halloween está a la vuelta de la esquina ¡Estamos en el parque de diversiones ¡Estamos en el parque de diversiones de brujano! ¡Tú, tú, 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 el Halloween! ¡Tú, tú, 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 es tenebroso! ¡Tú, tú, 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 atracciones de monstruos! ¡Tú, tú, 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 son tenebrosos! ¡El caballito momia da vueltas, vueltas, vueltas! ¡El caballito momia da vueltas, 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 vueltas! ¡El caballito momia da vueltas, vueltas! ¡Guau, qué rápido! ¡El caballito momia da vueltas! ¡Aperador Halloween! ¡Eso fue genial! ¿A qué atracción nos subimos ahora? ¿Alguien dijo bruja? La olla de la bruja, gira, gira, gira Gira, gira, gira La olla de la bruja, gira, gira, gira ¡Mi poción mágica está casi lista! La olla de la bruja, gira, gira, gira ¡Gira, gira, gira ¡Está lanzado un hechizo! La olla de la bruja, gira, gira, gira ¡Aterrador Halloween! ¡Casi nos convierte a todos en ranas! ¡Uy! ¡Casi nos atrapa! ¡Nos podemos ir a casa! ¡La noche aún es joven! ¡Dururururú, el Halloween! ¡Dururururú, es tenebroso! ¡Dururururú, atracciones de monstruos! ¡Dururururú, son tenebrosos! La montaña rusa zombi hace zum, 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 zum. La montaña rusa zombi hace zum, zum, zum. ¡Estamos lleno por ustedes! La montaña rusa zombi hace zum, 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 zum. ¡Es súper rápida! La montaña rusa zombi hace zum, 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 zum. ¡Aterrador, Halloween! Esta vez montémonos en una menos aterradora. ¿Qué tal la rueda de la fortuna, abuelo? La rueda de esqueletos traquetea, traquetea, traquetea. La rueda de esqueletos traquetea. ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! La rueda de esqueletos traquetea, traquetea. ¡Ay, cómo tiembla! La rueda de esqueletos traquetea. ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¡Feliz Halloween! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Guar! Es la época más tenebrosa del año ¡Celebremos Halloween! Bebé fantasma Bebé fantasma Bebé esqueleto Bebé esqueleto Bebé bruja Bebé vampiro Bebé vampiro Bu, 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 bebé vampiro Bu, 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 bebé vampiro Bebé zombi, bu, 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 bu Bebé zombi, bu, 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 bu Bebé zombi, bu, 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 bu Bebé zombi, bu ¡Halloween! ¡Bum! 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 ¡Dulce o truco! ¡Oh! ¡No deberíamos haber venido aquí! ¡A correr! ¡A correr! ¡Bum! 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 ¡A correr! ¡Bum! 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 ¡A correr! ¡Bum! 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 ¡A correr! ¡Esteren! No quisimos asustarlos. ¡Sí! ¡Vengan a bailar con nosotros! ¡Son muy adorables! ¡Bailemos toda la noche con los bebés monstruos! ¡Bum! 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 Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito Y se mueve Tenebroso, monstruo marino ¡No soy un monstruo marino! Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz, muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino ¡No somos monstruos marinos! Tenebroso, monstruo marino Tenebroso, tengo miedo ¡Qué miedo! Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino ¿No soy un monstruo marino? Estoy solito en un jardín vacío Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Blandito, suavecito Y se mueve Tenebroso, monstruo marino Solo soy una medusa Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo Estoy solito en mi habitación Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Gigante y veloz, muy espeluznante Tenebroso, monstruo marino Solo somos pequeñas sardinas Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo No tengo miedo Estoy solito en un baño Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Se mueve, mueve Es delgado y largo Tenebroso, monstruo marino ¡Solo soy un alga marino! No, no, no Oh, no es nada No tengo miedo para nada Tenebroso, monstruo marino No, no, eso No era un monstruo Tenebroso, monstruo marino No hay nada No tengo miedo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! Estoy disfrazado de tiburón zombie para Halloween ¿Qué les parece? ¿Vamos a ver a nuestros amigos de Halloween? ¡Oh, hola, tiburón bebé! ¡Justo a tiempo! ¿Puedes cuidar a este bebé por un rato? Tengo un asunto urgente que atender en el pueblo vecino ¡Hola, vos, tiburón! ¡Bueno, lo haré! ¡Ten un buen viaje! ¡Hola, pequeño bebé! ¡Ja, ja, ja! Eres más pequeño que yo ¡Gusto en conocerte! ¡Oh, no llores! ¡Oh, qué puedo hacer! ¡Ajá! ¡Te cantaré la canción ¡Aquí estoy! ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Guau! ¡El bebé dejó de llorar! Pequeño bebé, ¿vamos a dar un paseo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy el vampiro más tenebroso del mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡El bebé se debió asustar! ¡Qué voy a hacer! ¡Ya sé! ¡Vampiro, ¿puedes cantar la canción ¡Aquí estoy! ¡Para el bebé! ¡Vampiro tenebroso! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Pequeño bebé, debes estar hambriento. Prepararé tu fórmula. ¿Debería mezclar la fórmula para el bebé? ¡El bebé estaba hambriento! ¡Gracias, vampiro! ¡Ahora vamos a otro lugar! ¡Me gusta el tenebroso y aterrador Halloween! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no llores, pequeño bebé! ¡Bruja, ¿puedes cantar la canción ¡Aquí estoy! ¡Para el bebé! ¡Bruja, misteriosa! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Pero no! El pañal sucio va directo a la basura. ¡Debes doblar el nuevo pañal y ponérselo al bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, bruja! ¡Ya nos tenemos que ir! ¡Vamos, pequeño bebé! ¡Somos la familia Tiburón Zombie! ¿Qué les parece aterradora? ¿Ah? ¿Un bebé? ¡Oh! Tiburón Bus me pidió cuidar al pequeño bebé un rato ¡Oh! ¡No llores bebé! ¡Te cantaremos la canción! ¡Aquí estoy! ¡Tiburón Zombie! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Hola! ¡Gracias por cuidar también del pequeño bebé! ¡Ahora volveremos a casa! ¡Adiós! ¡Visítenos de nuevo! ¡Aquí estamos! ¡Chumba la! ¡Chumba la! ¡Chumba la! ¡Chumba la! ¡Chumba la! ¡Cuando el reloj marca las tres! ¡Las calaveras se pisan los pies! Chumala que chumala que chumala, chumala que 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 chumala ¿Suben a qué? Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá Cuando reloj, Marta las siente Las calaveras pierden los dientes ¿Sierden los qué? Chumbalaca, chumbalaca, chumbalá Chumbalaca, 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 chumbalá Cuando reloj, Marta las ocho Las calaveras comen bizcocho ¡Comen el qué? Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca Chumbalaca, 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 chumbalaca Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras juegan en la nieve Chúbala que chúbala que chúbala, chúbala que chúbala que chúbala Cuando el reloj marca las diez, las calaveras bailan al revés Chúbala que chúbala que chúbala, chúbala que chúbala que chúbala Cuando el reloj marca las once, las calaveras no se reconoce Chúbala que chúbala que chúbala, chúbala que chúbala que chúbala Cuando el reloj marca las doce Las calaveras nerviosas se ponen Chumalaka chumalaka chumala Chumalaka chumala Cuando el reloj marca la una Las calaveras vuelven a su tumba Chumalaka chumalaka chumala Chumalaka chumala Chumalaka chumala Chumalaka chumala Chumalaka chumala Chumala ¡Suscríbete!